Lu, me caes muy bien, pero creo que ya no quiero ver más cintas tuyas teniendo sexo con tu novia Como tú quieras, muy bien, tengo que ir al velorio de mi madre Oh, cierto, sí, diablos, lo siento otra vez, cáncer Accidente en auto No, no, lo sé, solo que digo que a todo el mundo le da cáncer, ya sabes, Bowie Hora de ser pervertido Ah, familia de niños Qué desgraciado No puede tener hijos Ese es el director Shepard Wow, eso parece una mala relación Mala relación Ayuda, ella está en una mala relación Por favor, Brian No comentes ni le des like, es una lección dura, pero la tiene que aprender Bien, obviamente están en casa, tienes que ser un tonto para robar en esa casa Oh, sí Odio a ese tipo, pero es bueno Oh, Dios mío ¿Qué fue? ¿Qué demonios está pasando ahí? ¿Acaso? Hola Hola, es tú y soy yo ¿Tienes un momento? Brian, espera Oigan, guarden silencio, tarados Espera, déjame ir a un lugar más tranquilo Ay, sí, claro Yo soy el tarado Tú y tus amigos dicen mucho tarado Eso te pasa por juntarte con gente popular ¿Qué hay de nuevo? Estoy, creo que Creo que el director Shepard mató a su esposa ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Creo que lo vi sacando su cuerpo Cargaba una bolsa con algo pesado adentro Y había líquido rojo goteando Bien, tengo que verlo con mis propios ojos No hagas nada Voy para allá Escucha, no crees No crees ¿Crees que me puedas traer un par de rollos de papel de baño? ¿Estú bien? Aquí estoy Solo quería que pensaras en esas palabras un momento Yin, ya se fue Si digo una palabra clave, sales de ahí ¿Entendido? Entiendo ¡Ay, por Dios! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Duerme en una litera! ¿Es una broma? ¿Quién es este tipo? Espera un segundo Es el... Brian, debo colgar un momento ¡Stuie, no, no! ¡Stuie, vete de ahí! ¡Stuie! ¡Stuie! Debo llamar su atención Ay, me quedé corto ¡Dios! ¡Dóminos! Oh, bien Pizza pie y diez alitas ¿Mandaron el aderezo de queso azul? Muchas gracias Que tengan buen día ¿Te salió? ¡Ja, ja! ¡Sí, estuie! ¡Demonios! ¡Ay, es su voz cerca! ¡Stuie, te vio! ¡Te vio salir de su departamento! ¡Oh! Bueno ¿Y entonces qué? No sabe lo que está haciendo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues eso Eso no es bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?